Duele el canto, duele mucho y más, duele más y más, ay cómo no va a dormir. Duele el canto, duele más y más, ay cómo no va a dormir. Duele el canto, duele mucho y más, duele más y más, ay cómo no va a dormir. Duele el canto, duele más y más, ay cómo no va a dormir. Dele más y más, ay cómo no va a dormir. Dele más y más, ay cómo va a dormir. Dele más y más. 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 Aquí hay un lugar que se puede tener en el lugar de la gente y la gente está en el lugar. Entonces, la posición change o posición training. La posición change, la posición training. 1,2,3 Entonces, el paso de la mano, el paso del paso del paso cuando se hizo un paso y se hace un paso 5,6,7,8 y el paso del paso del paso y, por lo tanto, el paso del paso del paso 1,2,3,5,6,7 o paso ではもう回この向きからしましょう 何年しましょうか He-o-she-o-sが終わって 女性が向こうへ行きました ワン、ツー、スリー ファイブ、シックス、セブ そして ワン、ツー、スリー ファイブ、シックス、セブ ですね 一度最初から覆ってみたいと思いますが この向きにいこうかな 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 これが第1回目ですよね、先回目 そして1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 これが今回でございました では頑張って習得なさってくださいませ 2, 3, 5, 6, 7 La iglesia, que cumplimos la llegada, si gritando adentro a su pueblo en el canto, que después de amor a la casa, te da unido ayer, que es una explicación, que como no es el rey, duele el canto, duele el voz y malo, duele el más y malo, da igual a mamás, dole, duele el canto, duele el mochiman, duele el más y malo, da igual a mamás, dole, duele el escupido redudita, Gracias.